hola gente cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno le doy vamos a estar viajando con este chevrolet coyote chasis acoplado muy visto en argentina bueno último recorrido fue acá en bragado ahora estamos con destino mercedes vamos para la anónima tenemos una hora y 37 minutos de viaje y 98 kilómetros por delante así que bueno vamos a ir saliendo no más y y y y y y y y y ¡Vamos! Bueno, estamos llevando dispositivos de electrónica, unas 28 toneladas De todas, compítelas a medias, yo te beso toda Canto conmigo en el picheo de bambuada Como tú, ninguna, tu lejos rato Es como el de ti No tengo fantasía en el de la No puedo salir con ella a saber lo que hay No puedo acrobar conmigo para ponerte a ver Me acabo en tu nueva bella de esa nueva No puedo tocar con él Si tú sabes que no hay ni para qué No te pones todas mis canciones Ténganle fe que él va Este es un mod que está a la venta A mí me lo pasaron para que yo estuviera presentándolo y grabando Es un mod que hizo Whitman Así que bueno, voy a estar dejando la página de él en la descripción Para que vean algunos mods Que tiene también a la venta Está bastante leve el mod Y muy completo, la verdad Muy completo Le está funcionando todo directamente Relata el freno del acoplado La gente relata el freno del acoplado El freno del acoplado del acoplado Quiero que otra vez lo que quiera Ahora conmigo Lo que tiene que decir Te queda en la descripción Lo que tiene que hacer Que otra vez se puede Lo que tiene que hacer Que otra vez me de eso Pues no me lo sea Me de eso Está de estar Quédate conmigo Y lo que tiene que hacer ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo si era un 14-190 o un 16-220, pero por la pinta es un 16-220, como tira, de estos tipos de camiones tengo cero conocimiento Pero bueno, el mod está bastante completo, está funcionando en todas las luces Bastante bonito, bastante completo ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, vayan viendo, como digo, el mod está bastante completo Le están dando todo Trae la versión 4x2 también, para semi Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!